Buenas tardes, Leandro Sequeiros, jugador de quinta, participante del Master del 2018. Wow, bueno, cuánto, eh? Qué lindo momento, llegar acá, estar entre los mejores, ser uno de ellos. Estar entre los ocho mejores, ¿lo esperabas? No, sinceramente no, tuve un principio de año bueno, después entré en un pozo y bueno, ahí quedé, pero bueno, sabés que por los puntos que sumé el primer semestre me permitió poder entrar. ¿Viste los ocho, digamos, los siete que te acompañan o...? Monstruos. Los miraste, los estudiaste más o menos. ¿Quién pensás que puede estar ahí en el último día a jugar esa final? El genio de Sol Cofa. ¡No! Mirá, luego le tiraste. Tiro una perlita. Mirá, buena esa, eh? Nadie le puso hasta ahora el porotito de Sol Cofa. Me gusta, me gusta. ¿Y quién lo acompañaría? ¿Quién iría con él? Fede, Fede Varejo. Bien, bueno, me gusta poner el tiropúpulo, lo dejaste afuera. Ahora, del grupo suyo, ¿pasamos? ¿Qué sé yo? No, Lea. Vengo a divertirme. Si paso bien y si no, está todo bien igual. Excelente, excelente. Así me gusta. Bueno, que sea eso, a divertirse, a disfrutar del torneo. Sí, a mí me gusta. Que es que ustedes, lo hacen ustedes. Y bueno, felicitaciones. Gracias, Lele. Vamos.